El que festejó rodeado del amor de su famosa esposa Gloria Trevi, sus hijos, su mamá y hermanas, fue Armando Gómez, quien el día de ayer con una fiesta sorpresa festejó 46 años de vida, tal y como se aprecia. En sus redes sociales, el empresario compartió algunos momentos importantes de este gran día con uno de los platillos que más le gusta, la paella, así como pastel. El empresario quien está en su mejor momento se dejó consentir por las mujeres más importantes de su vida en una reunión íntima y muy privada en su casa de Texas, en Estados Unidos. La propia intérprete de ellas soy yo estuvo decorando con globos la casa para que su esposo estuviera muy consentido y apapachado. ¡Suscríbete al canal!